De aperitivo unos frutos secos, como plato principal pasta y de postre un par de kiwis o cualquier fruta rica en vitamina C. Este podría ser un buen menú saludable para un corredor. Debe ser equilibrada, completa y sobre todo que cubra las necesidades energéticas. Debe haber una variedad entre todos los tipos de nutrientes a través de los diferentes grupos de alimentos y elegir técnicas culinarias que requieran poca cantidad de grasa, como puede ser el horno, la plancha o el vapor. Según el estudio de hábitos de vida saludable publicado por DKV, aunque más del 89% de las mujeres encuestadas considera saludable comer 5 veces al día, solo lo cumple un 48,1%. Siempre hay que prestarle mucha atención a la alimentación porque es nuestro combustible. Pero hay que hacerlo especialmente cuando corremos porque en función de lo que comamos podemos mejorar nuestro rendimiento. Superar nuestros retos y nuestras marcas comienza por lo que comemos, pero ojo, siempre bajo supervisión de un especialista. Una buena alimentación lo que hace es evitar carencias nutricionales, mejora el rendimiento, mejora la calidad y la situación del corredor y todo esto se ve beneficiado también en el tiempo de recuperación. Entre los alimentos estrella está la gelatina. Aquellos corredores que la toman regularmente tienen menos problemas en las articulaciones. Los dulces no son muy recomendables, pero un buen sustituto puede ser la miel. Aporta mucha energía, potasio y fósforo. ¿Y tú, cómo te cuidas? Mantenerse en el peso es necesario, pero a mí no me suele costar. Simplemente hago una vida muy saludable, una vida ordenada. Ese es para mí el truco. Comer a las horas, no picar entre horas. Pues soy un poco histérica con la comida. Y sí, pues mucha proteína. Lo típico que hacemos las mujercillas, que luego a partir de las ocho no comemos hidratos y esas cosas. Pero sí, sí, evito los dulces muchísimo. Como sano, variado, mucho pollo a la plancha, atún, ensaladas, verduras un poco variadas, pero sí que las cuido. Otro factor importante a tener en cuenta es la hidratación. Cuando hacemos deporte el agua nos sacia, pero nos repone lo que nuestro cuerpo necesita. Por eso siempre es mucho mejor tomar bebidas para deportistas. Por todo esto, aunque la mejor opción es contar con un especialista, existen aplicaciones para móviles que te ayudarán a llevar una dieta equilibrada. Lo que hay que tener claro es que tu cuerpo va a tener unas necesidades muy distintas a las de alguien que lleva una vida sedentaria. No lo olvides, come, pero lo más importante, come bien.